y cómo pueden conseguir dinero por el fraude para establecer esos negocios y utilizar el sistema del Medicaid. Por eso yo presenté una ley que decía, si uno no hubiera estado aquí por lo menos tres años, no podían tener participación en el programa del Medicaid. Porque ellos mismos me habían dicho que en las conversaciones de ellos con estas personas que llegaban de Cuba, ellos les decían, en Cuba nos enseñaron perfectamente bien, oye, cuando llegan a Miami tienen que hacer esto, llenar estos papeles, hacer esto, y cómo involucrarse en el Medicaid. Esa propuesta de ley no se aprobó porque en el Senado, algunos senadores dijeron, bueno, si negamos participación en el Medicaid a los cubanos por lo menos tres años que llegan aquí, entonces si se ponen enfermos o ocurre algo, van a acudir al Jackson y los contribuyentes los van a estar pagando de todas maneras. Mi respuesta fue lo mismo, los contribuyentes los pagan de todas maneras porque nosotros pagamos por el Medicaid. Ahora sale esta noticia que hay personas que ya es un escándalo, hay un sistema sistemáticamente abusando y defraudando al sistema de Medicaid millones y millones de dólares, y no son solamente ellos, todavía existen muchas redes aquí de personas que están involucradas en el fraude con el Medicaid, y que están involucradas y tienen el auspicio o tienen la motivación y promoción del gobierno castrista, yo pienso, y yo creo que esa noticia solamente confirma esa teoría, que el gobierno castrista conoce muy bien que hay personas que pueden llegar aquí, recibir medicinas del Medicaid para venderlo de nuevo en Cuba, recibir dinero del Medicaid y mandarlo de nuevo a Cuba, al igual que lo hicieron esta familia. Infiltrados, también agentes, también agentes, se supone, o perdón, se supone, ahora, se sabe que parte de esa gente ha regresado a Cuba y prueba de que parte de ellos están viviendo en Cuba. Bueno, de acuerdo con los récords que existen del Departamento de Estado que ellos tienen sobre los viajes de estas personas, estos en particular fueron a la República Dominicana, y de República Dominicana entraron a Cuba. Así que yo creo que hay pruebas del gobierno federal, a nivel nacional, de estas personas que han estado actuando con fraude en estos sistemas de Medicaid, que ahora son fugitivos. Y el hecho de que son fugitivos no es nada nuevo para el gobierno castrista. El gobierno castrista tiene cientos de fugitivos de la justicia norteamericana viviendo con asilo en Cuba. Hasta personas que han matado policías, personas que están en la lista de los criminales más buscados del FBI, Janice Chusmar, que mató a un state trooper, un policía en Pensilviana cuando estaba robando, después de robar un Brinks, un camión de Brinks armado, está viviendo en Cuba con el asilo de Fidel Castro. Así que muchos que yo creo que están involucrados, el gobierno federal ve que ya van a ser fugitivos en Cuba y no hay nada que se pueda hacer. Pero se puede hacer una relación de esa gente que habiendo cometido el delito han regresado a Cuba y eran agentes del régimen cubano. Pues esa gente ha venido ya programada para realizar esa labor. Mientras estás allá, aprovecha y mándame. Y si te descubren, regresa aquí. Pero bueno, haría falta esa relación, por ejemplo, como ejemplo, los que fueron a República Dominicana y después se fueron para Cuba. Publicar esa relación y tener una iniciativa jurídica de alguna forma. Yo creo que necesitamos una iniciativa quizás el año que viene o en el próximo término de la sesión legislativa. Tenemos que mirar de nuevo nuevas regulaciones o prohibiciones de personas que llegan recientemente de Cuba y que quieren inmediatamente involucrarse en el proceso de Medicaid. Quizás no en los beneficios, no negar los beneficios si están enfermos del Medicaid, pero estar involucrado en el negocio del Medicaid, yo creo que eso hay que mirarlo un poco más profundo. Me parece muy humano y muy correcto. O sea, los beneficios no se le niegan, pero la participación en el negocio, en las empresas, de ninguna manera. Son agentes de Castro. Comerciales, inmediatamente regreso con el representante David Rivera.